Música Amigos, todos quienes el día de hoy nos acompañan, ante todo va nuestra gratitud a cada uno de ustedes, porque esta institución joven se funda en el año 2022, producto de la emoción bravía de los primos hermanos Martínez. Esa es la esencia en la cual surgió, siendo Margot nuestra primera mayordomo, este año Miguel, y ya tenemos también para el próximo año nuestro mayordomo. Sin embargo, vamos a cumplir como lo que corresponde, vamos a salir a la tarde taurina solamente para la diva correspondiente, se nos está dedicando un toro, lo cual le pedimos que nos acompañe. Miguelito, te doy la posta para que también puedas distinguir a Irma, que es la mayordomo 2024. Ok, gracias, Salito. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a mis primos, de parte de mi mamá, mis primos, de parte de mi papá, y amigos quienes me han visitado también miren de la ciudad de Lima, me siento muy agradecido. Dios, nuestro reverendo, nuestro padre San Jerónimo, va a hacer que nos vaya muy bien todo este año y muchos más para adelante. Irmita, te corresponde para el próximo año. Entonces, igual, igual que con el cariño que tomas Irma y con mucha fe, decir, Raja Linda, el próximo año lo llevemos mejor que este año. ¿Sí? ¡La viva! ¡Viva! Muy bien, en este momento, le están poniendo la banda. ¡A la nueva mayordomo 2024! ¡A la nueva mayordomo 2024! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una agradecimiento a todos! ¡Ahí están! ¡A la invitación, tía! ¿Sí? Pasaremos entonces a... ¡Gracias! Después pasemos, vamos incluyo. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos va a acompañar, por favor, a dar este... La viva en el río de... ¿Las costumas las costumas salen? Sí, vamos. Nos toca el segundo toro. Entonces, antes de eso, se da una vuelta, echando las vivas que también las híbridas de aquí y del primo han preparado. Por favor, quisiéramos que nos acompañen, por favor. ¡Vamos, por favor! Sí, por favor. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.